Casi $1,000 dólares Este es el de este carro 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 ¿Tengo una en la batería? Sí, si puedes comprar estos en diferentes Este es el de este carro Es una hueva Unas hijas Es un man Es un man Si anda aplicando eso Ya si tengo una serie Para leer Pero con el sol Se oscure suave